Mi padre empezó como diariero a los nueve años y su ímpetu, su entusiasmo, sus ganas de crecer como persona, más que como comerciante, porque nosotros siempre tomamos la librería como una profesión, como si bien vendemos libros y vivimos de la venta de los libros, para nosotros fue nuestro sentido de existencia. Mi padre sintió muy tempranamente esas ganas de ayudar, promover a los escritores, a los músicos, a los pintores y empezó vendiendo diario a los nueve años por necesidad, era el hijo mayor y el padre había abandonado a la familia, entonces él se tuvo que hacer cargo y después empezó a tener librerías pequeñas, hasta creo que tuvo una por la calle allá Córdoba y Maipú, donde era como una biblioteca ambulante, ¿no es cierto? O sea, se asociaban las personas y tenían la opción de dos o tres libros por mes para leer y devolverlo. Cuando yo nací, mi madre fue un gran apoyo y lo acompañó, digamos que ellos se casaron grandes y se conocieron siendo ella clienta de la librería de mi padre. Cuando yo tenía seis años, nos mudamos acá enfrente, que fue la librería que después nos pusieron una bomba en el 71 y se perdieron 30 años de trabajo de mis padres y también un material valiosísimo porque los libros que ahí había agotados, que ya no se conseguían más, imagínate lo que se acumuló en tantos años y realmente fue un hecho a nivel nacional muy contundente, o sea, de mucha repercusión, ya que, excepto en cantidad, mucho más, lo que se quemó del centro, del editorial del Centro de América Latina, realmente esto fue en calidad, o sea, no en cantidad de libros, porque imagínate que en un editorial tiene muchos libros de uno, de un solo ejemplar, de un solo título, pero acá se perdió un material valiosísimo. Y bueno, nos fuimos nosotros, generalmente mi infancia y mi adolescencia, y también cuando yo criaba a mis hijos, vivimos dentro de las librerías de mis padres, o sea que yo diría que nacía dentro de la librería, tomamos esto, como dije, como una profesión, si bien en la Argentina no está profesionalizado, bueno, él nos llegó a editar algunas cosas esporádicas, yo soy su continuadora y sí pude concretar un deseo muy grande de mi padre y mío, de realmente para un librero o alguien que está en el metier del libro, llegar a editar es lo máximo, porque uno lo que cree que vale, lo puede hacer, cada libro es un hijo, o sea, yo soy en eso muy prolífera, ya que tengo cinco hijos y muchos hijos libros. ¡Gracias!